buenas tardes normalmente buenas tardes vamos a empezar un nuevo vídeo empezando aquí con lo que es la área de la huerta de que vive con la señora de contita doña jova yo la tenga su santa gloria la señora en esta huerta era una huerta muy profesional de antes aquellos años como tenían moras y no la pasábamos ayudándole a hacer las cerquitas para que nos diera chance de comer moras mire y ahorita que vamos llegando a los primeros tal mezquite de aquí de los barbechos con un dijuntito don señor miren más qué belleza tienen aquí vamos a dejar el carro aquí para que en un solo lugar ahí la entrada que entra para el barbecho con ellos lo vamos a parquear y lo vamos a dejar primero que tenemos el corral mezquite primo mira mezquite ya cambió mucho de ser mezquite joven de aquellos años una chulada ahorita tiene un corral donde donde supuestamente se le almacenaba lo que era el tazole ya después de lo del tazole pues sirvía para darles de comer a los animales también guau me metí de frente pero me voy a salir voy a meter pues de este lado mejor llovió mucho anoche ayer ahí si puede subir aquí no sé si aquí también puede subir para parquear el carro aquí en la en la cuesta acá hay un huisechi bueno hay un huisechito bueno de este lado donde lo voy a poner ahorita que está pegando más o menos un poquito la sombrita de perdido así de frente mire hay así ya para cuando yo acabe de hacer el vídeo ya bajó más la sombra aquí así es que nuevamente síganme vamos a empezar nuevamente aquí va a estar el aire fuerte no crean en el aire le va a estar le va a estar tumbando mucho la la visualidad al vídeo pero como quiera nos vamos a aventar yo sé que va a chillar un poquillo en lo del vídeo primo y así lo vamos a dejar vamos a empezar primeramente dios aquí por esta orilla y aquí de esta orilla salíamos y mirábamos a la gente de aquí de concuco cuando andaban también ellos en friega en este barbecho que está aquí abajo y si está fuerte el aire si se siente fuerte demasiado fuerte que se siente el aire vamos a ver a ver cómo nos queda este vídeo espero que no nos quede muy muy chiflado porque el aire nos va a hacer mucho chifrar esta temporada le echaron avena pero lleva que en aquellos años que se sembraba todo tiempo lo hacía uno con junta con su yuntita de animales acuerdas que de él la parcela salía hasta la orilla primo porque aquí mira los guisaches esos guisaches ya le han quitado mucha mucho terreno al barbecho ya se ha recorrido de la orilla de la carretera aquí así más o menos lleva casi lo no te miento pero llevamos unos ocho metros lo que lleva para adentro y todavía en esos ocho metros eran cuatro metros más para allá lo del barbecho tienen música en el rancho tiene el radio así bonito el radio saca pega bien el trancadazo lo bueno lo bueno es que le cortaron ya le cortaron la avena y tiene el espacio bien para mire primo te voy a a poner de acuerdo es que estos guisachitos todos estos guisachitos cuando uno sembraba los tenía bien apodaditos bueno este es el guisache más grande los tenía unos apodaditos para que estuvieran estuvieran las sombras suavecitas mire como esos que están ahí atrás están un poquito más levantados de la de las ramitas como que si les despuntaron pero los quitaron porque les estoró aquí va a pasar por el tractor no por otra cosa miren más cómo se mira el rancho de aquí para allá es una chulada yo anduve grabando el año pasado por la fecha del 3 de mayo yo aquí pasé por los barbechos de aquí de con mi tío donde éste mi tía pues bueno le digo tío a tu papá porque ya ves que tu mamá es de la familia tu mamá viene siendo tía de nosotros fue tía de nosotros así es que por eso el señor también era tío político pero se aprecian las personas por lo que es y por lo que fueron entiende le quitamos a la tienes un medio en el medio donde le hicieron un bordo de cuando anduvieron las máquinas aquellas que despedraban los terrenos hicieron un bordo muy grande ahí en medio todo a lo que da hasta la orilla lo que da hasta la orilla este quedó ese bordo ya salió una huisechera grande ahí en medio así es que nuevamente aquí vamos a echarle un pedacito de grabación de aquí y no vamos a ir a caminar un rato para que nos rinda porque si no vamos a ir a vuelta de rueda y no vamos a terminar con este vídeo así es que nuevamente síganme aquí tenemos nuevamente otro gran pedazo de lo que acabamos ahorita de caminar ahí tenemos otra área que se ha perdido también por lo mismo de que se abandonan las tierras y ya no hay que en la siembra se van haciendo más cortos se van haciendo más pequeños por la sencilla razón de que ya no hay quien desbarate los árboles y pueda crecer más para atrás lo que era su barbecho de cada quien nuevamente aquí alcanzamos a agarrar otras casas que no se alcanzaban a ver ahorita en este momento en la parte de abajo yo creo que vamos a agarrar mucho mejor no sé hasta dónde les llega la área de este terreno a ustedes pero ahí le vamos a dar hasta donde hasta donde dicen que sembró un cleto vamos a ver este es otro tramento más yo sé que te acuerdas primo que aquí en la orilla de la carretera los surcos casi llegaban a la orilla de la carretera ¿me entiendes? es toda esta huesachera que está extra mira de aquí es una huesachera que realmente ya no está demasiado ahorita voy a salir a la carretera para que veas la distancia que tiene ahí está pina ese árbol grande era uno de las cabeceras que ya todo eso es lo que se arrumbaba todo eso que está hasta la orilla y así siga sembrándose avena así se va a ir acortando siempre más más el terreno ahorita voy a caminar otro pedazo más pero me voy a ir aquí por fuera ya vamos a echar otro agravado así es que síganme nos vinimos un pedacito por fuera desde donde está ese huesacher grande porque hay un área que hay muchos perros y la verdad me vienen puros puras hueraches de correa y en esos una pisadita que pise con una plantita de esas me va a hacer llorar ya miramos el lienzo aquí está adelantito donde vamos a dar vuelta por la parte de abajo y vamos a ir grabando lo que es el medio pero nosotros vamos a ir en la orilla y aquí tiene las bellezas que están del rancho primo también para toda esta gente que nos va a mirar de todas partes de Estados Unidos eso es lo que se eso es lo que eso es lo que hace Tierra Lejana mi gente grabar esos terrenos que Dios nos dio que nuestros padres nos dejaron en aquellos años que ellos fueron estuvieron en vida que nos tocó trabajar a nosotros aquí la gente que les tocó trabajar este barbechito aquí se aventaban sus buenos urcos viendo una chulada aquí se la llevaba uno día con día trabajando en estas tierras estas bellezas que están aquí mirando nuestro rancho estar cerquitas de dice uno como estar cerquitas de casa me entiende que cuando siembran en el cerro mi gente es cuando si les considero a toda la gente que ahorita pues gracias a Dios ya todos tienen su camionetita ya pueden ir en su camioneta hasta llegar hasta allá en aquellos ayeres no había eso mi gente ahora gracias a Dios no les sufrimos mucho para eso y aquí vamos a seguir pariente mira todo esto también ya se quedó fuera del terreno así es que nuevamente síganme nuevamente mi gente otro cachito más de lo que es de de ahí donde veníamos hace un momento en aquel arbolito que está ahí ahí donde estoy apuntando derecho nuevamente vamos a hacer otro recorrido aparte de que el aire está fuerte vamos a tratar nuevamente mi gente estas chuladas estas bellezas que tiene nuestro rancho estas bellezas que todo que han dejado estas personas de estos legados y ahorita están todas yerbientes verdad y en aquellos años cuando no las tenía uno tan yerbientes así de feas y como les vuelvo a repetir mi canal de tierras lejanas eso es lo que hace mi raza hace videos para mi gente que se encuentra dentro de Estados Unidos que tienen muchos años que no vienen para su tierra quieren que les grabe lo que es su tierrita de sus de sus papás o la tierra realmente que les dejaron sus padres ahí está la cerca pariente mire yo sé que era del puro codito en tal poste ahí está la cerca donde viene su orilla ahorita vamos a caminar hasta allí también y vamos a agarrar para abajo y aquí nuevamente como les acabo de decir en ese momento mi canal se encarga de hacer ese video y los videos que yo hago no cuesta nada este video que estoy haciendo un pariente que está dentro de Estados Unidos quiere que le grabe que le grabe las tres las dos tres partes lo que viene siendo la casa y lo que es esta tierra de aquí del rancho primeramente Dios si ahorita hay espacio si no está muy mojada para el cerro nos vamos a meter ahorita también ir a hacer de una vez el del cerro en este en estos videos mi gente con todo el respeto para toda la gente este no lleva no lleva gastos para dispensas este señor Dios me lo bendiga me apoyó con unos centavitos para los gastos de mi gasolina Dios me lo va a bendecir más lo va a rendir más su dinero por este video que le vamos a hacer aquí en esta área y lo que es la casa también y lo que es en el cerro así es que nuevamente síganme mira primo ya toda esta bolsita se ha recortado aquí en esta bolsita todavía pasaba yo me acuerdo de este lunar esto lo necesito que está aquí era donde se daban las calabazas más bonitas donde está este montón de aquelites ese nopal es nuevo ya de ahora de estos años ese no es de años anteriores aquí pasaba derecho esta línea que así más o menos en esta esta línea de aquí pasaba lo del barbecio hasta aquí es donde está este hormigón y ya todo eso ya se quedó escondido porque la verdad ya está muy abajo todo ya ves como lo todo lo que bajó es un buen tramo parece que no pero como que era queda para costadero yo sé queda para costadero y aquí vamos nuevamente por la orilla de lo que ya ha quedado partes de la orilla ya tenemos la bonita presa ahí nomás ahí está la chulada de la presa te acuerdas primo cuando te bañamos ahí en los peñasquitos ahí en el mero recodo para donde están los esos álamos ahí derecho a ver si derecho está el recodo cuando se venía a bañar tú y tu carnal este 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 Beto y más raza que se venía a bañar hay lo que eran los peñasquitos de abajo también y lo de las compuertas también tienen nomás las bellezas que tiene esta gente de este lado también ya tienen su pastura recogida mira el monote que tienen ahí con con temo chulada todo lo que hay aquí vecinos de esta área aparente aquí vamos a bajar nuevamente para grabarte y aquí te vamos a dar un toque todo aquí más abajito todo lo que es el barbecho lo que es de pedazos de donde están los árboles para acá así es que sí aquí está nuevamente mire hasta la orilla bueno mi carro de aquí ya no se mira todavía todo este terreno te queda primo para que cuando te llegues a venir a querer venir a sembrar ahí están las tierras esperándote algún día Dios lo quiera y dímese darte tu vuelta nuevamente y aquí tenemos una de las plantitas que mucha gente se recordará estos los sabríamos y nos comemos las semillitas que tienen dentro ahorita voy a tratar de pelar uno si tiene mire todas esas negritas semillas que están aquí esas negritas que están allí mire esas esa es la semillita que nos marcábamos porque de dentro parece que tienen coco y esa es la de la uña mire y nomás esto nomás es para que recuerden mi gente para que se acuerden que de vez en cuando a veces sabríamos uno de esos y nos poníamos a comernos la semillita así es que eso se los dejo de tarea otro nuevo tiro primo de aquí hasta allá a la orilla de las huisacheras donde te digo que quedó el bordo de cuando aquellos años que juntaban la piedra desde aquí tienes todo lo que es el barro hecho donde venimos caminando toda esa orilla ahorita ya llegamos a lo que es el codo y aquí y ahorita vamos a dar vuelta al otro pedazo de abajo y nos vamos a ir sobre la porrilla de la de abajo y de ahí te vamos a ir grabando los centros así es que normalmente sigan ahí yo voy a tirarle una grabada a todo esto yo la verdad no sé si también este sea de la casa pero me lo voy a aventar aquí por el centro allá tenían avena y aquí tenían maíz no sé si sea también de aquí de con ustedes pero me voy a llevar todo parejo así es que nuevamente síganme así les quedó una poquitas de pastura que no alcanzó a agarrar yo creo la máquina en una vuelta que vieron y como les acabo de decir no sé exactamente si también aquí también es de ustedes pero como vamos de salida aquí nos vamos a llevar también todo este pedazo así como va ahí las áreas de San Martín también me dijo que se mire bonito el video que salga bien el fregón yo me imagino que también es de con ustedes está grandísimo puede ser que sí puede ser pero como quiera aquí le vamos a seguir echando las ganas de grabar este video ahorita ando más o menos mi raza como si anduviera yo en la pepena acuérdense en aquellos años miren que buscábamos a veces las calabacitas también para sacarle las semillitas esa está pequeña verdad pero buscábamos lo que era la mazorquita más o menos que ya creíamos que ya la podíamos desgranar también ya que este primo nos mandó a hacer ese video vamos a sacar de todo mi gente así es que nuevamente voy a cortar aquí más adelantito salimos de nuevo siganme en aquellos años de esta medida no se quedaban de esta medida la juntábamos lo que no tenía bueno se lo quitábamos en la casa y dejábamos lo puro bueno y lo demás se lo dejábamos para los coachinos pero de esto salía para nosotros ir el día 12 mi raza en aquellos años que juntábamos las pepenas juntábamos de todo para sacar para ir a pasearnos el día 8 o el día 12 que nos dejaran ir al valle y ahora gracias a Dios ya no se ocupa todo eso me entiende ya de perdido la gente no tiene ese sufrimiento que en aquellos años lo vivimos lo vivimos en carne propia y ahí están las mazorquitas las voy a dejar para que un cuervo llegue y se las coma normalmente lo que llevamos ahorita caminamos de esta parte aquí va quedando como les digo va a alcanzar a chiflar el aire que lo vamos tapando muy poco pero este video tiene que salir yo sé que posiblemente sí o posiblemente no pero lo vamos a sacar lo vamos a hacer primo si es que sí nuevamente vamos aquí vamos despacio porque como les acabo de decir llevamos de los spikings más buenos para caminar en estos terrenos con este hierbononas que hay afuera están altas llevo guiando las patas pero no le hace vale la pena lo que estoy haciendo con este video que este muchachito ya tenía días que lo había encargado yo todavía estaba al otro lado cuando me dijeron que había pendiente no una boda un video que quiere mi primo mi primo que se lo haga primo así como tú pásale el mensaje a la gente diles que así como este video que ando haciendo aquí contigo lo pueden lo pueden hacer otras personas mandarlo que tierra lejana se los haga y si esos terrenos están en nuestras áreas claro que voy y lo hago yo también les voy a ser honestos y me van a mandar a hacer un fresnillo y si no sé dónde está van a mandar a Guajquillas que realmente tampoco no sé dónde está pero si están aquí en el área de San Martín en el mirador estos alrededores de aquí con nosotros que están en mi alcance mi gente se los vengo a hacer con mucho cariño y mucho amor ah como les acabo de decir estos videos son gratis mi raza son gratis pero si ustedes tienen voluntad de darle algo a la persona de tierras lejanas por su video que les voy a fabricar se los agradecería pero de mucho corazón mi raza aquí estamos todo lo que hemos caminado ahorita venimos desde aquel punto de allá y le dimos vuelta toda la costilla de arriba y y está la parte de medio todo lo que va a dar vuelta hasta donde nos alcance la pantalla es donde venimos caminando ahorita mi gente y nuevamente como les digo venimos aquí sobre el lienzo para que el aire que está haciendo los árboles nos apoyen nos ayuden a poder hacer este video bonito así que nuevamente siganme nuevamente vamos a hacer otro toque de aquí a lo que es las tierras de mi primo ahí abajo la pastura que ya tienen encerrada en este corral también lo que da la bonita casa que tiene esta gente y la casa de filial también ahí de arriba todo lo que se alcanza a ver aquí mi raza aquí está y vamos a seguir sobre la fajita esta de aquí del barbecho que ya le salimos nuevamente le vamos a dar otro toma de todo lo que hemos caminado para que les queden ganas de ver este video queriendo más las chuladas todo lo que venimos ahorita caminando aquí ahora dejamos el si este barbecho también es de las tierras de ustedes primo como que era tenía que dar vuelta era por aquí era por allá ahorita en ese corto pedazo que está allí me voy a meter de cada ladito para sacar una línea completa lo que da toda la línea de los árboles y luego ya de ahí me voy a terminar con los del comilito que está en la orilla que síganme y aquí se van a ver muy bonitas las casas de acá con los tíos de con Ramiro también es la que se mira hay una enchiladita y una color crema y toda esta tapita de casa que se miran en esta área también es parte de lo que vamos a grabar con lo de aquí del rancho para que nos quede chulo chulo este video primo y estos mezquitos pues estaban posiblemente muy pequeñitos en aquel tiempo que tú estuviste aquí en ese tiempo de las siembras ¿me entiende? y aquí nuevamente sigamos muchas palomas muchas palomitas solo carajo de perdido eso si hay mucho y ahorita por el cerro ya ya no hay ni conejos todo el tiempo que he grabado en el cerro nomás me he encontrado me topo con dos conejos este me topé uno por las casas de los condes de la faldita de la orilla donde sembraban el frijol era donde aventaban el frijol ustedes y aquí donde se apuntaban a aventarse los surcos bonitos para acá es donde está el mezquite que está ahí derecho es el mezquite grande ahorita voy a pasar este bordo le voy a hacer una toma también de aquel lado sí aquí estamos en el pedazo del bordo que está aquí de lo que se ha quedado en esta parte de aquí de la orilla lo que ya habíamos grabado hace un momento también donde dejamos nuestro carro ahí está también ahí se mira así es que nuevamente síganme este barbechito ya reviento que se mira todo aquí al frente todo esto lo tenían sembrado de avena de avena perdón perdón de frijol de frijol todo esto lo de arriba lo cortaban con la máquina aquí no sé si le quitarían con rozadera si hay con rozadera porque tenía revuelto con frijolito así que nuevamente vámonos nuevamente sigamos aquí caminando vamos a aventarnos un cachito caminando aquí por la orilla pero como en eso que nos vamos hallando nos vamos hallando muchas plantitas chiquitas de estas mire muestras de tomatillo y son cuatro tomatitos pero están llenos entonces mire ay Dios mire los ando contando yo llevo una una bolsita ya con un cuartito mire aquí esta otra también estas si entonces voy grabando aquí pues me gana la tentación de recogerlos para hacerme una salsa de chilito rojo a la tarde que llegue nuevamente tenemos otra toma viene un camarada en un caballo hay que vuela para acá no sé si venga a quitarnos de juntar tomatillo la verdad no sabe pero como que él anda en su ojal y anda en el mío ¿verdad? y hay que seguir dándole porque nos falta ir a grabar todo lo de la casa aquí mire unas plantitas también que estaban pero no en el momento que voy a agarrar mi mi bordón se me perdieron ahorita la recupero ahorita la recupero dejen apago esto porque el aire lo va a agarrar mucho fuerte ya mero salimos aquí lo que es la bolsita y aquí el área del barbecho este ya mero vamos a salir aquí mucha pisada de coyote no sé si serán perros aquí estos pasaron en la mañana tempranito ahorita la tierra también blandita estos son de los que van seguro hay para el rancho mire cuando vienen van a buscar que comer por ahí por ahí están las coyoteras aquí no se miran huellas de que hayan pasado de venado hay un señor en caballo hay un señor en caballo que pasa amigo bueno bueno de volada di vuelta yo pensé que no lo había visto no lo miré cuando pasó para arriba este pues sigamos pero dejen apago porque por segunda vez que grabo este nopal dejen primero me he hecho una toma contra el rancho y con estas bellezas que tiene aquí miren más desde los grandes álamos hasta lo más cerca y lo más lejos aquí se agarra todo y miren bonito los árboles verdes verdes todavía vamos a retroceder nuevamente aquí adentro lo que es el perfecho que venimos desde por ah mira aquel nopal aquel nopal que se mira allá bien lejos como lo venimos corriendo a vuelta de surco a vuelta de surco a paso que dure lento y llegue lejos ahí está mi vehículo miren está derecho ahí está el que nos retea para todas partes y ahorita vamos a bajar a lo que es el comilito este de aquí abajo mira parientes si algún día conociste este huizachi pequeño por decir por la edad de ese mezquitito este huizachi ya se cayó ya se le soltaron las de abajo ya se cayó y pues ahora esperar a que se seque aquí solamente los dueños son los que pueden hacerlo leña eso es lo que sé por ahí yo por parte de los elegidos yo no sé de eso pero como que era aquí estamos mira las bellezas que tiene ahí la palma hicieron un corral primo en lo que es el mismo barbechito ya ves que el barbechito este casi se subía hasta la cejita de aquí arriba de esta área de ese pedacito que tiene aquí abajo esto también es parte del barbecho aquí era barbecho en aquellos años y ahorita lo tienen un corral aquí me imagino que le echaban posiblemente esta sole al mezquite grande y aquí les daban de comer a los animales así que nuevamente vamos a bajar aquí a lo que es el ya el último comilito que nos queda de aquí de lo del corbecho este es este no sé que tendría hasta solito aquí pero pues no se le miran gran cosa sabe si lo tumbarían con la mano o lo tumbarían no aquí lo tumbaron ni se me hace que ni área ni lo tumbaron bueno pero aquí te enseño lo de este comil que es el comil de abajo que esos mezquites ya están mucho muy grandes que en aquellos años que estuviste por aquí estaban guisachitos así chiquitos como estos que están aquí como estos más o menos como ese mezquite y mira las grandezas que están todas alrededor de lo que va la área del arroyo también la huerta del señor don Panchillo también ahí está y por lo del nuevo lienzo arriba mi gente ahí van unas personas caminando allá en la pura cumbre de de lo que es los corrales aquellos van tres personas caminando en la pura cuesta para llegar a lo que es el toril del lienzo charro alguno que se andaba por ahí en su rancho bueno sígame que vamos a darle tratar de caminar aquí al pasito para grabar este pedazo que también fueron de las bellezas donde mi primo se aventaba con su carnal cuando con su carnal lo usilo que este barbechito hubo años que lo sembraron de ese maíz grandote delotero mira nomás que chula planta de tomatillito me encontré aquí mira nomás que belleza que todavía no se ha acabado mire estos para mi casa caminan Diosito gracias están verdecitos pero estos ya se van a helar ya viene el frío ya se van a helar ya se los dejamos para la semilla y ya está uno de los recuerdos de cuando juntábamos el tomatillo para juntar para que nuestra jefa nos hiciera una salsa mi gente adelantito esta otra por ahí así por ahí así está ahorita voy a ir a verla más que primero quiero darle un retoque pues de este lado que ya vamos a terminar aquí para irnos a hacerlo de la casa primeramente Dios y y pues nuevamente aquí terminamos este video lleva 33 minutos con lo que es el barbecho completo vamos a ir a hacerlo de la casa y si es mucho el espacio vamos a tener que tratar de cortarlos y y después al último juntarlos todos así que nuevamente síganme voy a grabar lo que es el mezquite que es lo que me falta nada más de grabarle bien a este muchacho que era donde se venía a colgar de él era donde colgaban los ajuares de sus animales también y aquí era donde eh soltaban sus animales para que ellos mientras comieran un un sacatito por ahí aquí por las orillas que es donde los persoagaba uno y aquí en este grande mezquite que ahorita pues gracias a Dios como les acabo de decir también ya ya está mayor porque hace muchos años en aquellos años pues yo que me acuerdo este también ya era un mezquite y ahorita pues miren le han cortado muchas ramas por todos lados le han hecho un hueco en medio una temporada tuvo atasole aquí en esta área y así derecho y en estas áreas de acá entonces así que es lo único que nos queda de grabar aquí y un retoque para la área donde acabamos de entrar que llegamos a este lugar primo yo sé que esto simplemente nomás va a ser un recuerdo la carreterita aquí pasaba más para allá mire ahí así en esa área ahí pasaba la carreterita ya se pegó mucho el mezquite aquí estaba libre solo la carreterita ya pasaba abajo lo que es cerquita de los rechos este con Don Cuco ahí así pasaba entonces todo esto se ha abierto y ellos han recorrido para acá y las que lo han llevado de perder ese pedacito son aquí con ustedes y pues aquí tiene la belleza del mezquite pariente de este grande mezquitón que ahorita me voy a dar a girar ahí está la rama que se secó por un rayo que le pegó ahí ahorita te doy un reto ahí está primo ahí está nuevamente el próximo mezquite lo que es la salida pasaría en la calle mira ahí va la carretera si aquí tienes el cerro de la santa cruz el cerro de las manzanillas y nuevamente te voy a terminar con lo del corral como le voy a nuevamente les vuelvo a repetir mi gente a toda la gente que me ha me ha ocupado para hacerle sus videos en sus lugares en sus casas en sus casitas viejas del cerro aquellas casitas donde se rancharon en aquellos años muchas gracias a todas las personas que han compartido muchas gracias a las personas que han compartido para hacer dispensas también Dios me los bendiga Dios les rinda más más su dinero mi gente que que bonito que estén compartiendo una parte de lo que Dios les ha dado también de las bendiciones que Diosito les dio que la compartan para otra gente como las que hemos como las personas que les hemos llevado sus dispensas que bonito yo a mi la verdad me da gusto me alegra me alegra mi corazón y mi persona aunque como les he dicho siempre escribo los títulos mal pero no porque los escriba mal mi gente voy a parar yo voy a seguir con mi página hasta donde Diosito me deje y donde Dios me dé vida y licencia de seguirlos haciendo nuevamente les vuelvo a recordar este video me lo mandó pedir un señor de Denver Colorado espero en Dios que le podamos hacer bien todo lo de su casa la casa y lo del cerro para que el muchacho esté contento por lo que él acaba de pedir como les acabo de decir este no va a entrar para allá me dijo que me los me los daba para los gastos de mi gasolina muchas gracias primo Dios te bendiga y Dios te rinda más tu dinero y esto vamos a cortar aquí y vamos a ir a hacer la casa primo nuevamente te voy a hacer un pequeño retoque de aquí de lo que es aquí afuera de la casa donde vamos a grabar ahorita te acuerdas que aquí antes era pura tierra tú lo vas a ver no es que te lo voy a contar y de aquí le vamos a dar un retoque donde anduvimos al otro lado están los huesachis esos y los otros aquí derecho de la esquina donde está mi carro también todo eso lo caminamos y aquí tenemos toda esta área de estas casas vecinas que están aquí abajo de con un disjunto familiares que están ahí en esas áreas así es que nuevamente vamos a empezar este video con lo que es aquí lo de la casa con mi tía Cuca yola tenga su santa gloria y a su papá también eso es lo que da aquí por fuera nada más ahorita vamos a entrar para adentro síganme vamos a grabar esta parte de aquí afuera hasta donde empieza lo que es la casa de aquí con mi tía y aquí empezamos desde donde está este puertón para acá donde está esta página de Guays también es de aquí del área de con mi tía estas primos que estas son una belleza todavía porque son las originales una parte de las originales que que tenían en aquellos años miren esta es una de las cocinitas que ahorita ahorita vamos a grabarlas primeramente Dios por de que lado esta casita que está aquí es original aunque la piedra tiene enjarre pero es la original de cuando todavía su papá vivía esa es una de ellas y este árbol de temachaca que está aquí grande que ya se acaba la temachaca y se acaba todo tiene esta semilla dice que esta semilla es buena todavía esa se puede comer en guisado con cebollita o con lo que pueda no está muy verde si no yo me echaba un taquito de esos yo siempre he tratado de decirle a la gente de como de como es la yerbita que nosotros en aquellos años en aquellos años no comíamos estos perros un video sin perros no es video y cuando un video salen perros es un video muy bonito miren ahí tienen otro grande temachaco también y aquí tienen con don Gonzalo otro temachaco también de orilla y aquí es lo del callejón primo donde te ibas con este Ramón con Jaime y con hermano con Roberto y este es un chavacano que posiblemente debe estar chiquito cuando subitas por aquí también las cercas pues no te digo que te las voy a cambiar primo son las originales son las originales que cuando vivían verdad que antes antes no era la entrada allí antes la entrada la tenían aquí aquí en este costado aquí están las piedras miren esta piedra grande de esta piedra grande a esta piedra grande era donde estaba la puerta si te acuerdas ahí estaba la puerta de entrada era de tablas de madera ahí pasaban para adentro y aquí pues ya esta ya es ya es nueva y ya se hizo últimamente me entiende y vamos a entrar aquí vamos a tener que desamarrar esta puertita para poder entrar mire le vamos a quitar lo que es el candado primo ve que buen candado eso tiene wow bueno ya salió ahora nada más deje el abro porque el sol nos está pegando fuerte y no nos deja grabar bien wow estos son cambios nuevos primo como te acabo de decir este narzo ya este ya está en el el camino que era la puerta lo acabamos de ver ahorita de que lado de esa grande piedrota a lo que estaba la piedra debajo y aquí en estas áreas mi tía tenía unos jardines ese rincón era hueco todo completo hasta arriba nada más de vidilla la pura cerca y hasta ya son cerquitas nuevas que han hecho últimamente que miro que aquí hay un árbol de granada primo que las granadas están cayendo solas si mira aquí está una mira mira aquí está una granada mira de las que hay aquí en la casa ya se abrió y aquí están unas tiradas en el suelo mira chiquitas pero ahí está y esa sí está buena ahí la vamos a poner para que siga cayendo la semilla y siga quedando la semilla para la siguiente plantación que viene de estos corralitos no sé si no creo que haya estado tú cuando estaban estas cercas porque aquí estaba el completo todo todas estas cercas nuevas que están aquí primo son puros cambios que le hicieron después de cuando tú te juntaste con la prima de Santana posiblemente que llegue a tocar a ti hacer estos corralitos donde están estos jardines y esto que va aquí también vamos a entrar a lo que aquí va la paipa del agua también esta si no la había visto yo va a toda la orillita si tú te acuerdas primo de este palo no sé si sería un mezquite que estaba aquí o sería un mezquite si si ha de haber sido un mezquite porque yo me acuerdo de este pero este estaba chiquito este grandote que está aquí mira estaba chiquito este árbol y aquí está un temachaco también aquí está otro temachaco también este narzo entonces estas arcas son hechas que te tocaron a ti primo esto puede ser que no cuando tú te fuertes posiblemente esto no lo hizo no estaba esto lo ha de haber hecho tu muchachito tu muchachito este que tuviste tú mi hijo es posiblemente los hizo tu hijo y aquí que es la base más bonita mi amigazo aquí te lo voy a presentar mira todo lo que es detalle por detalle de las piedritas y todo que son una chulada una grande belleza de estas casas porque unas casas así como estas aquí en San Martín ya es muy raro que haya ya si hay algunas todavía algunas ya están caídas de estas por la gracia de Dios con la laminita que les pusieron se han mantenido completas se han mantenido bien y aquí voy a entrar para adentro para adentro porque aquí estamos San Martín Caballero yo no voy a entrar hasta adentro simplemente voy a entrar a lo que son lo que es aquí este rinconcito primo para verlo de la otra casita que era la que tenía de piedrita aquí enseguidas de antes de estar esta casa grande de mi primo de esta grande casa que ya hizo mi primo Silverio aquí pero la original que tú quieres que yo te grabe primo es esta esta que está aquí mira toda esta belleza que posiblemente mi teléfono no la alcanza a abarcar porque ándale así con toda la pantalla si la alcanza a agarrar y vamos a ver a ver si no nos pica un alacrán porque ya son los únicos que pueden andar por aquí ahí aquí me está picando una hormiga son los únicos que pueden ver por aquí mira como hay escobitas este es el zacate que usábamos para las escobas primo mira grande el macollo mira grandísimo este es uno ya hay con permiso Santito de Martín Caballero te pido permiso para entrar a esta casa poder entrar y poder grabar lo que hay aquí a la mano de lo que fueron las bellezas aquellas que tenía el señor de juntito para su familia para sus hijos mire ahí tenemos a San Martín Caballero todavía andito mi Dios se ha hecho nada todavía que está ahí no se ha hecho nada mire nomás las bellezas que hay primo estas bellezas son las que tú querías que te viniera a grabar mira aquí están las casitas todavía de las anteriores que eran las de piedrita de nosotros mira aquí todavía te queda a tu a jugar de tus animales mira cuando tú te tocó junto posiblemente te llega a tocar a ti o junto con tu chavalo con tu muchachito mira cómo se llaman esos cómo se llaman y nomás aquí en esta cocinita mi amigo acuérdese ahí está la chimenea mire donde donde le hacían los frijolitos los blanquillitos las sopitas los nopalitos todo las tortillas y aquí por estas áreas se sentaba usted y se echaba su taco y vámonos a la chamba eso se lo voy a dejar de tarea nada más para que lo vea y cuando lo mire primo le pido que si se le hace bonito y su recuerdo que le estoy haciendo en este video por favor denle like a mis videos y compártanlo con sus amigos también para que miren lo que fue la realidad la belleza de nuestros años de cuando nosotros estuvimos aquí viviendo en las casitas estas como estas casitas que están aquí mire estas ya fueron reconstruidas por una parte pero aquí les voy a hacer un medio retoque nada más de lo que entra al rinconcito ahí mire voy a grabar por de que lado y estas pues ya son las nuevas que el primo ha hecho verdad bendito mi Dios tan chulo mire nomás todavía tener esta casa en pie todavía parada cuantos años no llevará así muchísimos años muchísimos besito sanatín caballero gracias por dejarme entrar aquí en este lugar voy de regreso es una rama una rama una rama media que nos hace el medio bulto para que no nos deje pasar ándale ay Dios caigo mero y aquí tenemos un azafrán también este azafrán tiene unas bolitas tiene unas bolitas en este lugar amigaso como anda mire yo ando haciendo videos en este lugar ya que me los pidieron pues hay que hacerlos si recuerdas esto ya son casitas nuevas que ya el primo ya hizo son las que ya hizo cuando él ya se casó con la con la prima conde y estas primo acuérdate que son estas plantitas así como las miras de grandotas aquí mira estas chuladas si las reconoces ahí me dices que son si no más porque a mí ya me hacen daño los dientes más calas porque como comida me rechinan feo empiezan a doler no ahorita te daba ya sea la prueba nuevamente pero lo voy a dejar ahí que sea para la próxima vez y me lo voy a comer y como acabas de ver toda esta barda me imagino que tú la hiciste y si no te tocó hacerla tuviste que verle apoyado una parte a tu muchachito para que él terminara de hacer todas esas porque acuérdate que pusieron sus jardines que cuando estaban recién aquí había unos jardines muy bonitos porque la cerca normal la normal es la que está aquí en la parte de atrás esta de acá atrás y aquí era este arbolito de de guays este ya se vino cayendo de mayor verdad pero aquí era tenían un lavadero para lavar la ropa en este lugar ahí está es chulada aquí donde está la bugambilia en aquellos años aquí no era de cemento primo no tenía todas estas bellezas que tiene mira las bugambilias posiblemente quisieran haber estado pero hace muchísimos años de que a ti te tocó estar por aquí ahí está el guays primo ahí están unas ramitas de guays realmente están muy altas estuvieron más bajitas las corto y melas como así está retollando mucho este árbol por esto de las tormentas que cayeron en estos días pasados y aquí vienen sus retoños mire aquí están sus retoños donde va a tener nuevamente más semilla y pasamos a lo siguiente aquí tenemos los cuartitos del primo yo de aquí me voy a brincar a lo que es a la área del corral aquí había un cuartito ¿cuál sería? este este cuarto o era este me hace que era este grande este grande se lo habían hecho los muchachos a mi tía posiblemente fue este y después ya le pegaron este costado de acá y después le pegaron este otro que está de este lado porque de estos yo ya no me acuerdo bien pero de este si me acuerdo que era una casita de bloque tendida sobre la pura orilla donde viene donde estaba la casita grande de tu jefecito acuérdese donde estaba la casita de piedra que de ahí lo tumbaron para hacer esta de bloque y aquí nos vamos a lo que es la fosa donde avientan todos lo que hace uno del baño miren aquí limpiaron la hierba la dejaron que se secara sobre la cerca que en aquellos años estas cercas eran una chulada todo esto que está aquí de relleno era de relleno porque aquí la cerca para este lado quedaba alto para brincar para aquel lado también y vamos a seguir lo que era el corral primo que ya aquí no está el corral tenemos esa pila que tienen para posiblemente para que caigan las aguas las aguas negras para eso posiblemente es aquí vamos a entrar lo que era lo del corral ese es el corral primo donde tú encerrabas tus becerritos cuando tenías tus vacas te acuerdas que tú vites una de las vacas o sería tu hijo pero ahí tenían ese corral encerraban sus becerritos y aquí vamos a caminar lo que era el corral mira aquí nos encontramos una chela llena miren nomás wow llenita mire esta cerveza está llena no está abierta mire no sé qué carajo persona se le cayó ahí está mire cerradita enterita alguien la dejó para alguien se la dejó ahí para que cuando hubiera malo de la cruda se la curara posiblemente y ahí la vamos a dejar en el mismo lugar donde nosotros la miramos y volteada como estaba así estaba así la dejamos ahí y aquí está otro bote pero ese sí ya está vacío y sigamos sigamos con lo que es aquí el área del corral toda esta maguillera también aquí realmente si te vas a acordar que aquí es una fosa donde tenía uno baño para hacer uno sus necesidades y aquí está el hoyo todavía aquí está el hoyo en este agujero si me arrimo yo posiblemente me caigo porque aquí está el hueco mira mira no mejor hasta ahí llegamos de aquí le grabamos el resto del pedacito que es de aquí del área el corral le vamos a dar vuelta lo que viene la cerca me imagino que aquella cerca de arriba ya es de con los vecinos o solo que también sea cerca de aquí con ustedes pero no se me es que no eso ya no es de aquí pero esto que nos queda aquí todavía aquí es donde aventabas tu pastura primo aquí echabas tu pastura de todo lo que sacaban aquí en el clan aquí era donde lo metían y la verdad aquí le tendré que darle vuelta por donde que bonita que bonito aparatos de ventiva este pariente ahí mire con un grande poste de cemento y listo ese gran ese gran botezote ahí en los vientos una chulada una chulada primo y pues que yo te puedo decir más porque de aquí lo del corral pues realmente yo lo conocía que era el corral verdad pero en aquellos años que el corral se conocía aquí era más la cerca más alta como les acabo de decir esa área de la cerca era más alta a ver si podemos pasar por aquí porque todavía nos falta un pedacito que hacele una pequeña grabación en este pedacito que está aquí esto ahora lo de la puerta para entrar lo que era el corralito y aquí donde cerrabas tus becerros de las vaquitas aquellas coloraditas que tenías que dueñabas aquí en este lugarcito era donde cerraba sus becerritos y este es el peñasco grande el que daba con lo de la casa si se acuerdan aquí estaba todo lo que era el costado y yo realmente no voy a poder entrar para aquel rincón donde está el guays pero es parte de la casa también ese guays que está ahí y está bien lleno tiene bastante guays tienes que mandar a alguien que se lo venga a cortar porque se va a echar a perder la cerca de aquí viene mira todo dice mira por esta área que pasa de aquí de esta grande piedra para allá es lo de la parte de la casa también y lo que pegas donde está el arbolito así es que nuevamente primo vamos a dejar esto aquí y espero en dios que te guste este video que vamos a hacer aquí en la casa con tu mamá con todos los hechos de la casa de tu hermano que tiene ya aquí que esta casa está hecha de puro puro penoforma y es macizota para que aguante los trancazos me entiende y esta nuevamente son las bellezas que tenemos aquí en la parte de atrás en este momento que está el solecito bonito que está queriendo atardecer si miran más bonito los videos de todas las partes que voy a agarrarlo así es que nuevamente aquí estamos y esperemos en diosito que te guste tu video que acabas de mandar a hacer que ahorita por el momento nos falta que regresar a lo que es nada más para el cerro ok sígame aquí salimos nuevamente por donde acabamos de entrar ahorita una selva a veces no nos partimos lo que se llama queso nos trampiemos aquí nos vemos un trancazo esperemos en dios que no bueno ya le salimos ahí disculpen disculpen por la poquita movida que le di pero regresamos de lo que es el corral primo y vamos a hacerlo de aquí de la casa nuevamente para salir y entregarte este gran detalle que nos mandaste pedir que te pudiéramos hacer primo esto es lo que está ya de nuevo que tú vas a ver aquí eso es lo que nuevamente que mi primo Silverio ha hecho realmente todavía es una chulada tienen que aquí nuestra casa de cada uno de nosotros los que vivimos en este rancho sabemos lo que es las bendiciones que dios nos ha dejado sabemos de esa bendición que diosito nos dio donde nos dio nuestra vida donde nos dio nuestra donde nuestra vida creció en la que no teníamos las formas aquellas bonitas de todas de poder vivir como ahora gracias a dios ya no lo ha logrado ya de perdido nos dio unas buenas manos para trabajar y poder llegar en el lugar que estamos y darle gracias a dios por lo que dios nos dio y yo te voy a agradecer nuevamente primo gracias gracias por ese por ese gran regalo que me hiciste para poder venir a hacer este video te lo agradezco de corazón espero que así como lo hiciste tú hayan otras personas más que se animen y que eran un video de tierras lejanas y ahorita voy a retroceder por la parte de atrás síganme aquí estamos nuevamente dando lo que viene hacia donde se mete el sol para terminar con este video y le vamos a dar un pequeño retoque de la parte de afuera que viene siendo más o menos de ahí de esa área de las cercas aquellas donde están los granjeles de ahí le vamos a dar otro retoque para terminar y guardarlo este video y para seguir con el que vamos a ir a hacer para el cerro así que nuevamente síganme voy a sacar unas fotos de aquí de este lugar porque necesito metérmelas en mi página son casitas que aquellas si mucha gente que va a ver estas casitas de piedra mi gente se los voy a agradecer porque realmente estas eran las bendiciones que nuestros padres dejaron para nosotros que fuimos hijos y gracias a Dios que todavía esta casa la tienen levantada así que voy a hacer este pequeño donde está me podrán dar un pedacito por favor les pido que le den like este video por esta grande bendición que está aquí que todavía son de los legados que nuestros padres dejaron mi gente y esta chulada que a muchas de las muchos de nosotros de los ranchos nos gustan estas estas bellezas ya se están helando mire ahí está donde ya se hicieron negros donde ya se están helando así es que nuevamente muchas gracias y bendiciones para las personas que van a ver este video adiós y amaramos el candado de Huerta primo ahí está así es que nuevamente vámonos está nuevamente lo que es la cerca ahora si lo vas a ver la distancia que tiene a lo que estábamos ahorita dentro el corral que era más abajo de las levantadas que tiene de la tierra y todo ese jale que tiene adentro mira que es esta belleza es lo que era la casita de tus papás de su mamá y de todos ustedes de usted de de Lucilo y de la güerita mis tías su poncha mi tía esta otra de Toño el primo Alberto Silverio y Chago esta es la casita ahorita está de bloque pero usted que ya tiene mucho tiempo de que no la mira acuérdese nomás de la de bloque del medio que la del centro los otros lados no estaban los de los costados pero aquí tiene la belleza que le va a quedar de recuerdo con Toño una foto aquí por lo que es la casa esperemos que eso quede en la página principal para que no batallen para cuando la vean así es que adiós y sígame nuevamente y le vamos a dar otro toque de lo que es aquí en el área aquí de la napalera de cuando le di cuenta Don Panchillo también que ya se acabó también todo eso corral de Don Nacho Chaires una mora un aguacate con este Don Don Ramón las de Chita los de los estos de Cuco Miran Cuco también y todo esto que se alcance a agarrar aquí miren eso va a ser para subirlos a nuestra página de YouTube y es que nuevamente aquí estamos para terminar con este video con estas bellezas que hay aquí con Don Panchillo el árbol grande lo que tenían lo que era el pirul grande ya se cayó ya no estaba tenían un pirulón muy grande allí en medio ya se desapareció también del mapa y estas son las bellezas que nos siguen a todas las áreas de este lugar y pues nuevamente muchas gracias aquí nos llegó un camarada mire nos llegó un de Overman frijetote medio oscuro fregado ahí está y viene a enviarme la llanta mírelo sopas perico atáscate con el agua y aquí de la casa nuevamente muchas gracias esperemos en Dios que podamos acomodarnos con este momento que tenemos para subir hasta el cerro pienso que entrándole de sopetón si lo puedo llegar pero voy a tratar mejor de hacer lo posible de ver si puedo ir mañana primeramente Dios para ver si se seca un poquito más el terreno y poder llegar a este lugar pero ahorita voy a ir a chequear el terreno ahí a la área de Conrito Pinedo si hay rodadas si hay rodadas de que hay en el carro o sea para el cerro me voy a aventar ahorita solamente que no lo dejamos para el día de mañana así que nuevamente muchas gracias bendiciones para ti Ramón espero Dios que este lugar te guste al momento como estamos grabando lo que es aquí el área de su casa de aquí de San Martín gracias y adiós y bendiciones para todas las personas que van a mirar los videos miren nomás otro corral lleno de de tazole miren nomás que chulada tiene este hombre aquí este es el video que vamos a hacer primo para hacerlo de tus barbechos abajo wow tres montonones grandes también bárbaro una vez preguntó usted que para que eran esas estacas ahí ah exactamente pero ahora si ya no le pregunto para que son para que serán esas estacas que ponen ahí ya yo pensé que era para romper la tierra y resulta que no es para que se den toque los marranos ay Dios ok ya por eso tiene bonita pastura bueno desde aquí de la mesita colorada entramos aquí por la parte de arriba para bajarnos a lo que son los barbechos porque te voy a sacar una toma desde acá arriba primo que con esta toma casi te voy a cerrar todo lo del todo lo del video porque de aquí arriba a cuesta abajo salen bien bonitos los videos con toda la toma y aparte de que ya no en la tarde cuando ya un video se va a mirar más bonito por lo de la naturaleza de la tardecita le dan más brillo al video se ponen más bonitos y vamos a bajar por un camino nuevo que tienen estos muchachos aquí para bajar hasta ahí abajo miren más ay papa miren nomás las bellezas que tenemos aquí primo miren nomás que chulada mira primo ese barbecho grande que se mira en líneas de donde el tractor anduvo trabajando cortando la vena ese es tu barbecho este es tu grande barbecho que tienes aquí lo de aquí del cerro mira aquí vamos en este costado se mira pero con ley si mira bonito de aquí hasta allá es una belleza lo que tienes primo yo sé que desde aquí allá se mira bien chulo como te digo yo voy bajando por una bajada que está bien fea mira esperemos en Dios que mi carrito no le peguen ganas de quererse colgar por otro lado verdad lo llevo corriéndolo en la primera para que nos aguante bien todas estas bellezas que tenemos aquí en nuestro cerro y en este grande barbecho que vamos a grabar ahorita miren nomás miren nomás aquí anda este muchacho y ahí y más arriba hay lodo vaya que sí con estas chuladas que te vamos a agarrar de aquí ahí voy a agarrar una toma de ahí más abajito primo para darte más o menos todo lo que es el barbecho el perro va corretiendo algo ahí abajo no será un venado un venado mal amasado mira primo ahí está lo que es tu barbecho mira mira nomás ese toma grande que se mira desde arriba todo lo que está aquel llano es lo de tu barbecho ahorita nos vamos a rimar para allá ya que bajo este hombre está bajo déjalo sigo yo enseguiditas déjame voy yo aquí atrás de él que esto es lo que le vamos a poner de toque de toque a este video para que se mire chido para que se mire bonito este va a tener un toque mejor de lo que es la área que yo sé que aquí por estos barbechos de don Samuel también anduvitas primo y aquí sígueme vámonos vámonos mi racita chula bonita miren nomás las bellezas que tenemos aquí por todas estas áreas de los terrenos de aquí con don Samuel dicen que eran los barbechos de don Samuel si es que este es el barbecho de lo que viene siendo de tu área primo ahorita me voy a parar un momentito aquí para o no este todavía no es el tuyo es del otro lado vámonos pero como que ahora todo esto lo tenemos que grabar también para que salga bonito y este es el corral que yo les decía pero este corral se me hace que es de con Samuel no me crean a mí pero si es de con él este corral es el que yo les estaba diciendo que si este corral era de donde almacenaban la pastura de aquí de la área verdad pero no vamos a este arroyo está bueno mire eso es lo que hace tierras lejanas andar corteando todos estos arroyos fregados mire nomás oh dios que chulada este era el comelito que yo les decía que estaba enseguidas de lo del corral este pero resulta que este corral no es no es el de ustedes acabo de de verlo con ustedes mismos aquí está el corral este que yo pensé que era el de ustedes que me dijeron ustedes que será este está bien enterito y hecho que yo ya lo había grabado alguna vocación más también me habían dicho que por ahí estaba cargado sobre la cejita vamos a ver a ver si tenemos otro corral más para allá que me dijo don Juan Pablo que tenían entre la cejita de una orilla vamos vamos buscándola y esta es la entrada que tiene para poder llegar a este lugar a donde vamos ahorita aquí es donde vamos a llegar a lo que es el barbecho gracias Raúl es el que nos va abriendo paso para poder llegar a donde vamos fíjate este motito está fuerte está fuerte como la que trae tierras lejanas también más que ahorita la tierra lejana trae un pequeño detallillo por eso no la sacamos ahorita nada más aquí está pesada la subida este sí ya es parte de tu barbecho primo mira mira toda esa área hasta la orilla que ya parte de arriba ya no se va a poder grabar lo que es pero nos vamos a meter a lo mejor en el carro para darle una vuelta a todo completo porque aquí como lo estamos viendo este es todo el barbecho mire ahí en esa área de en medio había una guisachera pero señores guisachis grandísimos mi primo Felipe los quitó con el tractor donde tienen el corral de ellos de Raúl voy a asomarme aquí a ver si en este pedacito de corral en este pedacito de barbecho se mira lo del corral porque yo realmente no miro nada los únicos dos que acabo de grabar ahorita son los únicos que hay de de corrales oh ya lo encontré pero está en la mera ceja de la sierra wow ahora está muy arriba este vamos a tener que ay dios mío ya no lo voy a ver primo déjalo arrimo lo más que se pueda si no puedo ir a grabártelo allí deja arrimo mi video ándale ándale chico ven para acá si acaso ese es el único que puede ser el corral primo ese que está allá arriba de aquí si lo alcanzo a agarrar voy a calarle de la parte de arriba de acá de tu barbecho a ver si lo podemos ver pero casi lo dudo que se alcance a ver de qué lado pero lo que es aquí la distancia aquí se alcanza a ver lo que son las bardas de las cercas donde está mi mano mi mano anda muy abajo muy arriba ok ahí se mira la esquina uno y hasta la otra esquina del otro lado es lo que es supuestamente me imagino yo que es lo que es el corral porque no se mira otra cosa más más de que eso deja bajamos de puntaciones uy dios mío se fue quinta la fregada allá muy lejos y aquí ya se mira oscuro porque ahorita en este horario que andamos son como las 4 y media vamos cerquitas de las 5 de la tarde mi hijo de que déjame ir a grabarte lo que es acá de este lado sígueme están las cobijas del señor cuero cochino mire cuero cochino viejo de la danza te voy a hacer el video variante de lo que es en el carro para darle la vuelta más rápido porque si se puede caminar por la orilla aquí si dale vuelta si quieres dale vuelta ok ok no habrá piedras que me tope por ahí no ok está bueno deje voy a sacar esto por fuera pariente porque es más te voy a grabar aquí de adentro porque aquí adentro está mejor nos podemos dar cuenta mejor lo que es la orilla de lo que es el barbecho donde en aquellos años que tú te aventabas unos surcones aquí bueno cuando te dejaba tu hermano pero tu hermano me imagino que no mucho te dejaba de venir a agarrar la junta me entiendes que a mí sí me tocó verlos trabajar ustedes aquí porque yo me crucé de el camino ese donde pasa la carretera aquí enseguiditas el camino que viene del cerro las manzanillas ahí pasé yo esa ocasión que andaban ustedes aquí en la friega lo que es el trabajo mire aquí está lo que son las barranquitas que están de este lado mire estas son las barranquitas que tenemos aquí del costado y aquí de lo que es el barbecho de ustedes también este trabajaban a tomar agua o agarrar el agua que necesitaban de aquí en la esquina del arroyo del pequeño arroyo que pasa ahí ahí donde están las piedras esas tenían ustedes un pocito que yo me acuerdo verdad estas bellezas que tenemos con lo que es el cerro las manzanillas yo voy caminando con este carro aquí toda la orilla primo porque aquí ya se me hizo más tarde para caminarlo en la pata verdad pero todo lo que te voy a poder grabar aquí te lo voy a dejar caminando en mi carro pero como quiera va a quedar tu video de una maravilla primo porque te tengo 33 minutos de lo que es el barbecho de allá del rancho y y veintitantos minutos que son de lo del barbecho de lo que es la casa y en este momento con lo que viene de la bajada desde allá arriba lo que es el cerrito de la parte de arriba donde ya venimos bajando del costado de aquí arriba de la mesita colorada ahí bajamos derecho y venimos llegando en esta área para poder agarrar todo lo que es tu barbecho aquí que tienen ustedes aquí en el cerro el corral si se mira allá arriba pero ya se me está haciendo tarde y hay un león ahí en en las piedras grandes hasta un animal grandote que parece un perro grande no se si se llama un un leopardo un tigre un puma un coyote o un zorrillo no sepa la abuela que será pero total que como quiera vamos a seguir en esta orilla echándole virios para que salga bonito este video esperemos en Dios que no nos atasquemos verdad porque como le acabo de decir llovió anoche para acá y la tierra esta que acaba de de sembrar aquí les quedó bien blandita la tierra las llantas de mi carro se aplastan se suben verdad oh dios aquí si no voy a poder meterme todo hasta arriba me voy a ir clavando un poquito de costado porque ahí hay una parte como que tuvieron más ramas puede haber un palo más grande y me lo voy a aventar aquí así derecho y así derecho haciendo hasta tomas aquí en esta área oh perdón ese carajo me va estorbando porque lo pegue mejor ahí para que vaya grabando del teléfono esa área estos cerritos son los bonitos que tenías aquí en el costado primo te acuerdas que esos nopales cuando tenían tunas ahí te les pegabas a ir a cortarte unas tunitas para comértelas cuando cuando andaba en la siembra mira y aquí para allá nos va a tapar el sol no nos va ni a mí me deja ver bien lo que es el sol pero ahorita te damos una toma de la parte de abajo nuevamente es que sígame y vamos grabando en el carro le vamos haciendo la lucha aquí la avena la cortaron pronto porque pronto se puso bonita este barbecho tenía una avena bien preciosa cuando la cuando la sembraron y lo que tiene que con lo que le han dado las friegas con el tractor han dejado este terreno accesible de poderse mover uno aquí si hay unas piedras grandes voy dando lo que es hasta el fondo de este barbecho que viene siendo hasta acá hasta la orilla mira para que no no quede falla si no va a decir es que me faltó la orilla que me la grabaste mira donde volaba todo ese palomal que va y mira más o menos todo el costado y ahorita le vamos a dar vuelta a todo esta área voy grabando lo que yo llevo primo porque ya la la sol ya se nos puso de acá de este costado y nos va a detener la vista pero ahorita nos vamos a meter a meternos un poquito a la sombra para que mires lo que es tu barbecho mira ay oscuro ay oscuro ay oscuro ok aquí tenemos a mi amigo Raúl que nos está esperando para irnos para la casa ahora si estas bellezas son las que tienes aquí del barbecho de la casa del perdón de lo que es aquí el terreno de aquí del cerro mande si ahí está y la la mirada que sale esta lo que es el cerro de las tablas mira mi hijo el perdón lo que es el tampico aquí arriba está en la parte de aquí arriba donde antes vinías a ver las morras que aquellas bonitas muchachas que existían ahí en esa área este que no le tocan a uno verdad tanto andar uno de loco y no le tocan a uno déjale voy a sacar una foto a lo que es el cerro de las tablas bonita foto que nos quedó primo donde está ese montón grande feo de ahí toda esa área del medio primo había una huisachera en ese montoncito que estás mirando ahí en el medio había una huisachera pero señores huisaches grandes el que sembró esta tierra te desmontó todos sus árboles primo te dejó los barbechos de vuelta nuevo como era el barbecho de aquí de los planes de con ustedes donde sembraron aquí así es que nuevamente vamos a darle otro toque porque el corral por ahí se mira en la área de arriba vamos a darle otro llegue a ver si lo podemos grabar síganme deje de feo y lo que ya ahorita está medio déjese los voy a remar de aquí a ver si oígalo ya gritó uno por ahí ahí está otra parte de lo que es el corral las piedras grandotas son tal lienzo este yo sé que antes era un barbechito pequeño ay por eso es que tenían ese corral pero no entiendo como mi tío se metía a meter el tazol este ese corral ahí en la barranca está muy feo en la barranca que ahí lo hay agarrado para hacerlo más fácil lo más mejor tenían terrenos aquí en la orilla de los hechos mejor pero lo que se alcanza a ver pariente ahí lo tienes te voy a hacer una foto y luego te la voy a poner en el face por si miras el face o a que mires donde es el lugar me voy a mover un poquito al lado de costado de arriba de arriba no se mira un poquillo mejor ahí no así se alcanza a ver lo que es el piñasco y una parte de las cercas pariente ya para allá no me metí porque de hace ratito miramos un miramos un puma ay wey pero ya está gritando todo arriba yo me dio miedo meterme para allá y así lo voy a dejar mejor voy a sacarte unas vistas ahí lo que va en el camino y vamos a retroceder para la casa que como que era este video con lo que se acaba de grabar todo lo que le alcanzamos a dar aquí en esta área que tú te vas a recordar en aquellos tiempos que andabas de sembrador te quedabas allá en la orilla aquella de la guisachera en aquella guisachera mientras el lucilo le daba vuelta a la yunta después ya te venías sembrando toda la área y luego regresabas sembrando de vuelta y te volvías a quedar dormido esto nomás es para tener un recuerdo de aquellos años cuando estuvo uno de morro que se divirtió en estos bonitos barbechos que vaya que también tienen buen barbecho aquí mire aquí nos acompañó mi amigo Raúl que ya iba de regreso para su casa ahí lo arrendamos nos acaba de regalar una grande viborota que mató de hace ratillo y ya la llevamos para resecarla y se me hace que me dan ganas que ahorita la voy a lavar bien la voy a empanizar y se me hace que me la adoro papá va a decir mi vieja pues oye tú eres come víboras y estas bellezas que tenemos aquí del cerro mi gente también es una chulada que realmente yo he querido entrar a lo que es el hoyo pero ahorita ya es muy tarde para poder llegar hasta ese destino y ese lugar como quiera te voy a agradecer muchachos ahora si te voy a dar las gracias por ese ese regalo que me acabaste de mandar que me acaban de entregar hace un momento gracias y toda la gente que guste de un video mi gente eso es lo que podemos hacer de venir hacerles un video en lo que fueron sus tierras donde ustedes sembraron donde a ustedes les tocó andar con la pata raíz igual que yo en las siembras con sus papás porque ya de viejos cuando ya crecimos ya no nos tocó a nosotros mucho verdad nos tocó sembrar algunos añitos nada más pero cuando nos retiramos de este país para otro lado ya no volvimos a hacerlo entonces esa es la reserva que a nosotros nos queda las ganas de ver nuestras tierras como recordar nuestra infancia y aquí vamos a dejarlo por la infancia de este muchacho una infancia bonita que en aquellos años que chuladas cualquier barbecho se miraba precioso cuando su gente andaba trabajando con su yuntita mi raza lo agradezco nuevamente Ramón muchas gracias Dios te bendiga y te siga rindiendo tu dinero y compártelo con tus amigos este video y compárteles tu experiencia que acabas de hacer para tierras lejanas para que te hicieran este video muchas gracias Dios me los bendiga a todas las personas que lo van a ver adiós y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!